Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto. Seguramente usted, adulto mayor, se acordará de aquella ocasión cuando tenía que venir a recoger su pensión para el bienestar y había enormes, enormes filas que le daban vuelta a la manzana. Bueno, afortunadamente en esta ocasión el panorama es totalmente diferente. Las filas en los puntos de entrega de la pensión del bienestar para adultos mayores son cortas. No podemos decir que no hay gente, pero sí hay pocas personas. Y eso ha ayudado a que no se hagan amontonamientos como en otras ocasiones. Rápidamente les platico la dinámica de entrega. A partir de hoy, 6 y hasta el 30 de septiembre, de lunes a viernes, se estarán entregando estos apoyos en la capital poblana en cuatro diferentes puntos. Aquí le ponemos en pantalla, tómenle una foto o tómenle también captura de pantalla. Algo que es muy común en este tipo de trámites es que, aunque el horario es de 9 a 5 de la tarde, muchas personas vienen súper temprano con la idea de que así van a pasar más rápido, pero no es así. Para evitar esta situación, en cada punto están entregando fichas para atender a máximo 20 personas cada 30 minutos. Y así, por poner un ejemplo, usted llega a las 8 y media de la mañana, se acerca con las personas que le están dando ficha y dependiendo de la afluencia le dicen, no, pues sabe qué, regrese a las 12 del día, a una de la tarde, más o menos. Así que le pedirán que se retire a su domicilio y regrese ya sin hacer fila a la hora que le toca. Lo malo de esto, pues es que tendrá que hacer doble viaje dependiendo si es que hay mucha gente o no, pero bueno, con esto se garantiza la sana distancia. Y no se preocupe si no le toca ficha este día, al siguiente día podrá venir sin ningún problema. Ya para terminar, muy importante informarles, solo están entregando las pensiones para los adultos mayores de 68 años que ya estaban afiliados al programa. Aunque recientemente muchas personas de 65 a 67 ya se registraron, a ellos todavía no les toca. Así que si usted es beneficiario de este programa, es un espacio en el mes de septiembre, de lunes a viernes, para venir a recoger su pago de la pensión para el bienestar. Es el reporte de Poblumento. Me despido. Buena tarde. Muchas gracias, Manu.